Bienvenidos y gracias por elegir el sistema de monitoreo de glucosa en sangre On Call Plus. Para su referencia el video es para familiarizarlo con el sistema. Instalación de la batería. Jale la puerta batería que se encuentra en el lado izquierdo de su medidor. Coloque la batería asegurándose de que el signo positivo esté hacia arriba. Cierre la puerta batería y asegúrese que está bien cerrado. Configuración del medidor antes de realizar la prueba. Pulsa el botón S para entrar en el modo de configuración del medidor. El medidor entrará automáticamente en el modo de configuración cuando se enciende por la primera vez. Pulsa el botón M para cambiar entre el modo de 12 y 24 horas y luego presiona el botón S para guardar su selección. Pulsa el botón M para ajustar el año seguido por el botón S para guardar su selección y a continuación utilizar los mismos pasos para ajustar el mes, el día y la hora. Pulsa el botón M para ajustar el pitido On o Off. Presiona el botón S para guardar su selección y presiónelo nuevamente para apagar el medidor. Realizar una prueba de control de calidad. Con el medidor apagado, inserte el chip de codificación en la abertura de ingreso del chip de codificación de su medidor. Inserte una tira de examen en el puerto de la tira para encender el medidor. Certifíquese que el código que aparece en la pantalla es el mismo código impreso en el rótulo del tubo de tiras o en el sobrelaminado. Cuando un símbolo de una tira de examen parpadeando y una gota de sangre aparezcan, pulse el botón M para marcarla como una prueba de solución de control. Luego un símbolo de control aparecerá en la pantalla. Agite la botella de solución de control, luego apriete y deseche la primera gota. Exprima una segunda gota sobre una superficie no absorbente limpia. Toque la punta de la tira de examen a la gota de solución de control. Una vez que una muestra suficiente se ha aplicado, la pantalla del medidor cuenta regresivamente de 9 a 1 y luego el resultado se visualiza en la pantalla. Comparar el resultado con el rango de control impreso en el tubo de tiras de examen. Asegúrese de que el resultado se encuentra en el rango. Desechar la tira de examen usada. Prueba de la sangre. Desenrosque la tapa del dispositivo de punción. Inserte firmemente una lanceta nueva. Gire la lengüeta de seguridad para removerla. Vuelva a enroscar la tapa del dispositivo de punción. La profundidad de punción se ajusta girando la tapa. Tire el cañón amartillado hasta que haga clic. El dispositivo de punción ahora está cargado y listo para obtener una gota de sangre. Antes de realizar la prueba, limpia la mano con un algodón empapado en alcohol o lavarse las manos con jabón. Después hay que secar bien las manos. Masaje la mano desde la muñeca hasta la punta del dedo unas cuantas veces para estimular el flujo sanguíneo. Inserte una tira de examen en el puerto de la tira para encender el medidor. Certifíquese que el código que aparece en la pantalla es el mismo código impreso en el rótulo del tubo de tiras o en el sobre laminado. El medidor solo está listo para la prueba cuando los símbolos de una tira de examen parpadeando y una gota de sangre aparezcan. Mantenga el dispositivo de punción contra el lado de la punta del dedo para efectuar un pinchazo. Presione el botón de liberación para pincharse el dedo. Masaje suavemente desde la base hasta la punta del dedo para obtener una gota de sangre. Se desecha la primera gota y se usa la segunda para realizar la prueba. Tóquela en la punta de la tira de examen para obtener una muestra. La pantalla del medidor cuenta regresivamente de 9 a 1 y su nivel de glucosa en sangre se mostrará en la pantalla. Por favor, siga las precauciones adecuadas y cumpla con todas las normas locales para desechar las muestras de sangre y materiales. Uso de la memoria del medidor Pulse el botón M para encender el medidor y entrar en el modo de memoria. El valor más reciente, la palabra MEM, la fecha y la hora aparecerán en la pantalla. Pulse el botón M para ver los registros almacenados. Un signo indica que el registro se omite de los cálculos de la media. Pulse el botón S para ver los promedios de los resultados. En su pantalla aparecerán las palabras D, A, D, G. Presione el botón M para cambiar entre los 7, 14 y 30 días promedios. Pulse el botón S para apagar el medidor. Borrado de la memoria. Extrema precaución debe ser utilizada al borrar la memoria. Esta no es una operación reversible. Con el medidor apagado, presione y mantenga presionado el botón M durante 2 segundos. Esto encenderá el medidor y a su vez entrará en el modo de borrado. Para borrar la memoria, presione y sostenga los botones M y S durante 2 segundos. La pantalla mostrará M, M y M y 3 guiones. La memoria se borrará del medidor y se apagará automáticamente después de un momento. Si ha introducido el modo de borrado pero desea salir sin borrar los datos grabados, pulse el botón S para encender el medidor. Gracias por elegir el sistema de monitoreo de glucosa en sangre On Call Plus.